¡Alumbra, métete! ¡Alumbra! ¡Métete! ¡Vale, tengo armario! ¡HOLO! ¡Mini, mini, mini por 40! ¡Mini por 40! ¡Wua, chaval! ¡Muerto! 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 Bueno, vale. Aquí tenéis cura. ¿Qué coordenar estáis? A ver si es este el server. Se está haciendo tu base, creo, bro. Sí, sí. Es doneta, ¿eh? Hay doneta. Toma. La pregunta justo de mí iba... Pero igualmente si no me levantaba... Espérate, tengo esa cama buena arriba. Te la doy. Pone a hacer la cama. No sé si... A lo mejor esto está bubea. Es que si la pones pública creo que la puedes coger cualquiera. Luego la pillo. Cama tengo. Si tú le has dado a hacer la cama, por lo menos se te habrá quedado, ¿eh? Sí, sí, sí. Toma. Está aquí al lado, ¿eh? Tío, que no... Me viene... Me viene uno, ¿vale? Vale, voy para allá. Con la montaña. Por... De los... ¿Entre vosotros y yo? Ok. ¿Qué llevan? No lo sé. Creo que yo puedo decir que lleven pipas. Lluvia 70 de vida, ¿eh? Me he dado hit a vos. Ok, yo tengo una pipa. Ah, pues toma, va. He quitado otra vez. Esa es, esa es. He dado hit, ¿eh? Tengo otro conmigo. Vale, te apuche a uno. Voy a acercarme más, ¿vale? ¿Muerta la toma? El otro muerto, bro. Me has terminado de raíz a la toma. Ayúdame. Vamos. Ha abierto el armario. No, mira, ya ha morto. 120 de tela y poca cosa. Vámonos. Y un jazzy, bueno. Yo voy con la pedo a Mele. Tengo un tío delante con semi, ¿eh? Full lobo. Tengo dos fulles delante mía, ¿eh? Hola, chao. Yo voy para el territorio. Te estoy muy tocado, espérate. Tú me vas allá. Hostia, con acá. No es posible, bro. No es posible que de seis balas de pedo no se muera un tío, ¿eh? No es posible. Se van, ¿eh? Lo estoy viendo con los prismáticos. Se van juntitos. Por tu derecha. ¿Cómo no se muere, hermano? Nah, y aquí en el bosque esperándome. Uno con divi. Seis con tres de vida se quedó. ¿Incentear ya? Sí, 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 sí. En el bosque lo tienen. Cuidado que hay una casita potente. Mira, mira, mira que los mata. Mirad, por un momento. Nah, son cuatro encima de la casa, tío. Esos son los snipers. Nos lo intentamos llevar. Llevo low, ¿eh? Y lo están metiendo en un dos por uno. Sí, lo han metido ya, creo. Y están en el techo cubriendo. Eso no lo pillan la vida. Los de... Eso lo lleva esta gente. Lo han matao, lo han matao. Pues los matamos. Venid, somos cuatro. Los matamos. Tengo un Hazi free kill, ¿eh? Mátalo. Se han metido ya, ¿eh? Se han metido en la casa ya. Están en el mini. Están en el mini dos. Un full chapa y un... Watch out. Full HQ del techo, ¿eh? Cojo la puerta, ¿vale? Que no se puedan meter más. Tengo un full HQ aquí conmigo, ¿eh? ¿Tres el del techo? Dos lejitos, dos lejitos. ¿Cuánto está muerto? Tengo un full HQ aquí conmigo. ¿Me han matao? En la puerta un tiro. Otro full HQ, nada. Yo estoy muerto. Viene, 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 viene conmigo. Vos están puseando, vos están puseando por la carretera ya. Dos lejitos, dos lejitos. Viene la carretera, la carretera tiene. Está vivo, está vivo, está luteando, está luteando. Vuelve al busto, vuelve al busto. Dos lejitos también y a punta. Arriba, arriba, arriba. Viene, arriba, arriba. Viene, arriba, arriba. Viene, arriba, arriba. Viene más dos, viene más dos. Mara mía. Lo he dejado 20, tío. Me ha ganado por la chat. Yo me he tenido que ir conmigo, eh. Que me he muerto. Pula acá, pula acá. Viene, arriba, de la pantalla. Dios tío, caos. He matado a otro, eh. Atrae la casa, Atrae la casa, Tore. Yo duro un full blanco. Full HQ. No son amigos, ¿no? Le está disparando de la casa también. No, no, no son amigos, no. No, no, no son panas, no son panas. Bro, mirad dónde estoy dejando todo. Cojo un kit de aquí. Sí, 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 pero coge y holdeame. Llévatelo todo si quieres. Bien útil al otro que he matado. Vale, 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 lo pego. Igual más de sobra, bro. Crude, me das una para ir contigo. No, 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 yo voy contigo. El techo. Te está apuntando Crude, eh. Ya, me imagino que saben. Claro que lo saben. ¿Está escapado? Llegan tres. Tres HQ, eh. Yo me lo llevo todo. Hiro, 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 hiro. Con M2. Llega un equipo entero. Bro, con M2 esto y todo, ¿sabes? Con 200 horitas. Voy a pillar Spawn Mini, espérate. Vámonos, ¿quién me acompaña al bandit? Yo este, que fuera. Yo estoy pintando todo. Vámonos, Crude. Nos estás ganando. Ah, vale. Yo este, que lo reventé contra el suelo recién de compra. No le molara. Molar le tiene que molar, pero también pasa que igual tienes X personas y te ponen a hacer otra cosa y te ven menos. El cargo, el cargo. El cargo. Tira, tira. Tira, tira, tira. Low, 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 low. Low. Oh. Le cargo. Estoy cargado de los pochos, pero no veo nadie ahora mismo, eh. Vale, voto adelante. ¿Y los de atrás? Sí, sí, sí. Vale. Te dejo de pasada, ¿vale? A lo mejor sí que hay gente, yo que sé. No, no hay nadie. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Grande, broda. Vale, muertos. Voy a por ellos. Hay gente. Me están disparando. ¿Con qué van? Ah, es barca, es barca, es barca. ¿Ha llegado a barca? Sí, ha venido barca. Nada, bro. Hace tiempo ahí. Te dejo adelante. Mira, te voy a ir encima de los contenedores secos. Debajo justo, ¿vale? Espera ahí, boss. No pasa nada, no pasa nada. Te dejo aquí y los mata. No saltes, no saltes, no saltes. Bueno, vale. ¿Los has visto dónde están? No, te doy info. No los veo. Puede ser que te estén subiendo, eh. Se han metido del tirón para adentro. Ahí está. Venga. ¿En el subterráneo este? Mira, ven. Vámonos. Ven conmigo, ¿no? Joder, me he hecho daño, tío, con la mierda esta. Creo que tengo uno aquí en los barriles, debajo de mi container. Sí, lo estoy escuchando, sí, lo estoy escuchando. Hay un bot arriba, abajo, subterráneo aún. Tome, aquí hay uno muerto, ¿eh? Están muertos, yo creo, ¿eh? Claro, lo dejé a un tiro. Queda uno entonces, bro. ¿Lo has matado? Creo que está aquí abajo, ¿eh? ¿Lo has matado? Un bot bugueado. Activo caja. Yo estoy en medio, ¿vale? Encima el container todavía. Oye, yo los bots los veo vivos, ¿eh? Vale, vale. Ven conmigo, Tosha. Vamos. Bajo. Bajo. Vale. Taki, taki, taki. ¿Va a coer el tío? Sí, sí, estoy en la mierda, bro. ¡Marca, marca, marca! ¡Marca, marca! ¡La de agua, la de agua, la de agua! ¿Este va el joyón en su lado? ¿Ha subido uno ya? Ha subido uno. ¡A ti tiene ese! ¡A ti tiene ese! ¡A ti tiene ese! ¿Muerto ese? ¡Uno muerte! ¿Quién? Se ha subido uno, ¿no? Uno ha subido, ¿eh? Sí, sí, sí. Un lobo. Lo ha matado doble, muerto. Grande. Let's go. Y el otro lo ha matado también. Vete por aquí, Cruz. Vamos a matar al otro. ¿Qué tiene este? Sí, venid conmigo. Yo lo he matado del agua. No, no, no. Sí, no, no, no. Abajo hay uno. ¿Y en qué sitio está el de la MP? Seguirme, seguirme aquí alguno por mi pasillo. Vente, bro. Sígueme. ¡Barca grande! Sígueme. ¡Barca, barca! No, no, tierra, no, tierra. ¡Tierna, tierna! ¡Vecha! ¡Joder a los sitios! ¡No, no, no, no! Bro, 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 que te mato. ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Que te mato, bro! ¿Dónde está lo ves? ¡Tengo acá! ¿Está muerto el de la MP aquí? ¿Eh? En el agua, digo. Farta este, falta este de la MP, bro. ¡Venga, vamos! Cinco vectores. Vale, tírale. ¡Po sea! Basta por el otro lado, eh. Cuidado que no suba por el otro lado, eh. No lo veo. ¿Te tiro? ¡Piqueo! Vení, 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 que estoy aquí yo ya. ¡Tírale! Piqueo derecha, piqueo yo derecha, eh. Piqueo izquierda. ¡Muerto, muerto, muerto! Bueno, vale. Aquí tenéis cura. ¿Tenéis pararme balas de acá? ¿Tienes pararme balas, please? No. Sí, toma. Te doy, toma. Te tiro aquí 50 ahora. Vale. ¿Me dais holo? ¿Me dais holo? Me dais mis balas. No, holo sí lo tengo, pero aquí tenéis 48 bolas más. ¡Olé! ¡Olé! Está acá un poco en la mierda, pero let's go. No, tú estás vivo el que del agua, tío. Me quedo delante. El mismo, Nevi, pero ha metido gente, muchos snipers, tío. ¡Mini, mini, mini por 40, mini por 40, mini por 40! ¡Métete aquí, métete aquí! ¡Métete aquí, saco! Va a dejarlo arriba, eh. Va a dejarlo arriba en los ecos. ¡No lo hagas al arriba, este jockey! Voy por arriba ahora. Aquí abajo yo, eh. ¡Buah, chaval! Lo ha reventado, lo ha reventado. Ha caído dentro, ha caído dentro, ha caído dentro. ¡Ha caído dentro! ¡Uuuh! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Uh, que reventaba! ¡Déjame una aquí ya! ¡Acá fresquita! Oye, pero me la cambio. Me la cambio, sorry. ¿Pillá, pillá acá aquí? ¿Dónde es, tío? No, no lo pillo. Eh, mitad del cargo. Pero falta uno, eran dos, uno. O sea, eran dos. Yo creo que eran dos. ¡Uno, uno, uno, uno! Estaba aquí llenando el fuego. Decidme que os mola más. ¡Oh, te han subido! ¡Claro! ¡Vamos un loco, eh! ¡Vamos un loco! ¡Ah! ¡Un tiro, un tiro! ¡Lo dejé a cinco de vida! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba del todo. Le metí triple mocha y no murió. ¿Capi? Sí, triple mocha. No creo que está un tiro, eh. Sí, 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 te lo juro, te lo juro. No le fallé ningún tiro. No le fallé ningún tiro, bro. Nah, ya se ha ocurrido. Voy subiendo, voy subiendo. ¿Solo uno o dos? Uno solo, no solo. Escucha, si está con el full mierda ese, tengo bala incendiaria puesta. En la doble. ¿Ha sacado el AK? Aquí junto a por él. ¡Amos por él, vamos por él! La acabo de ver. ¿Dónde está? Subo. ¿Dónde está el club? Me he dado muchazo. Ahí está. Jodeme, he quedado pillado con una escalera. Me ha volado, cabrón. Pero dime dónde está, te pregunto dos veces. Es que son dos, son dos. Abajo en la escalera, abajo en la escalera, abajo en la escalera. No, no, es uno solo, eh. Es uno solo, eh. Es uno solo, bro. Me ha matado, me ha matado. Me ha matado, sí, es uno solo. Si uno ha bajado, ¿cómo va a ser uno solo? Si yo estoy matando arriba. Está abajo, está abajo. Está abajo, bro. Me ha matado. Venga, vamos. No sé si da para otro mini, eh. Que ese cargo no lo podíamos perder, tío. No, pero... Conmigo no se ha picado. Si yo no le he dicho nada, ¿cómo para que se pique conmigo? Imposible. ¡No! ¡Pachuro de atrás! ¡Pachuro, eh! No veo una mierda, Cruz. Estoy curando abajo, yo tampoco. Yo no soy, Cruz. Perdón, saco. Me muero, me muero. ¿Dónde estás? ¡Suben, suben! Está aquí el AK. Me ha matado. ¡Te sube por la escalera! Me mato, me mato. Perdón, te sube por la escalera. Perdón, te sube por la escalera. ¿Tenéis algo para iluminar? No. No, yo no tengo nada. Es que Brad es raro. Tiene todas las puertas, ¿sabes? Me extraña que esto esté raideado. ¿Me quieres pegar aquí los satchel? Pégaselo. ¿Pero tú crees que no lo es...? Es que dice que han tirado aquí satchel. No, ha dicho que han tirado 11-4. Dame satchel, dame satchel. Te ayudo. ¿Tiro 5? Alombro, alombro. ¿Alombro? Sí, sí. Apunta ahí al de abajo, ¿eh? Si veis que la puerta se mueve, es que sale. Me cago en tu puta madre. Queda uno, ¿no? Tíraselo. ¿Cuánto has tirado? Cuidado. Alombro, alombro. ¿Otro? Apaga. ¿Qué susto más pega, cabrón? Me he cagado. Alombra, alombra, rápido. Al armario creo que al frente, ¿no? Alombra, alombra. No sé. Yo he matado a alguien aquí, ¿eh? Alombra, métete, alombra. Métete. Vale, tengo armario. ¡Oh, no! Me grifeo. ¡Dios! Buena. Buena. ¡Denecha abajo! Bueno, te lo dejo, te lo hago para que veas. Mira, mira, chequeate. Está ya uno acercándose, ¿eh? Vale, 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 vale. Lleva naivicio. Lo voy a volar. Creo que son dos. ¿Es uno o dos? Muerto, muerto, fui muerto, bro. ¿Hay más? Dios. Está petado. Estoy cubriendo la casa de esta gente, ¿eh? Sí, el armario lo has luteado tú. Estaba lleno de metal y piedra. Las tienes a tu izquierda. Y ciérrate. Una nada más. Enciende el astra y no me seas cagón. Voy, voy, voy. Capito, soy un hombre. Pero pégala, pégala, Benito. Me mare. Me mare. Yo no sabía. No sé yo si habrá mucho. Puerta para acá. No hay nada, no hay nada. Ya está. Pues por eso. Yo tengo la motosierra. Me cubren ustedes desde el techo. Pico yo rápido y ya está. Toma, bro, que yo voy lleno. ¿Vas lleno? ¿Dónde estás? Aquí, ahí al lado tuyo. Estoy deep. Ya, mate, palparito. Estoy deep. Aquí abajo. Vení, hay mucho. Ahorita va a quedarlo si quieres. Ya es que estoy de acá. Vengo ahora. No olvides, bro. Lo dejo un rato y me dice que está ahí. No, no, no. Esto es un peligro con paja. Eh, tengo una arriba aquí. Paja. Tengo aquí una gas. Vale, pues cojo el metal y el azufre y todo eso, ¿no? Ahí, vamos, ¿no? ¿Tiene esto afuera? Al lado. No, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. De oro. Te lo den por culo, bro. Está el aperto grande, ¿creí? Si ves que hay alguien, quédate en la bola. Sí, hay gente, ¿eh? Sí, hay gente. ¿Has quedado bien? Sí. Vale, cúbreme el aeródromo. ¿Puedo aterrizar? Uno muerto, uno fue muerto. Un full kit muerto. ¿Dónde? Queda otro, eh. Queda otro. Puedes, puedes aterrizar. Se va a ser más, ¿eh, creo? Lo tienes debajo, bro. Espérate, que no lo veo. ¿Dónde has matado el full kit? Justo ahí en la escalera. Al otro no lo veo, bro. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Justo debajo mía. Lo que no veo, el otro... Aguántate, aguántate ahí. Aquí. Bro, si va a ti eso. No lleva ni casco. Es que la ha luteado el tío. No muera, ¿eh? Se muere. Le he metido una. Tomarte, tomarte, tomarte. Bueno, bueno, bueno. Se ha quedado en la valla. Lleva tarjeta y todo. No, pero... Full chapita, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Voy a intentar bajar, bro. Son semi. Mira este cómo va. ¿Qué es eso? ¿Me vienes a buscar y lo traemos para acá, Tore? Sí, voy. La caja está sin activar. Tú yo, voy ya por ahí. ¿Vas tú? Pues... Tengo doble tarjeta. Llévate todas las tarjetas. Me espero que vengas para limpiar, ¿vale? Trate los 500, ¿sabes? Para poder llevarnos luego el otro mini. Sí, sí. Toma nosotros el mini, bro. Te va otro mini por 20, tú, Tore. Ya, pues estoy viendo que no eres tú. Yo vengo desde tierra. Muerto. Está matado. No lo he matado, ¿eh? Pero... No lo he matado, ¿eh? Le he metido mocha triple. Estará en el agua. Muerto. De lootearlo, es un full. Ese mini no se ha roto, ¿eh? Tenemos un mini para cada uno. Sigues teniendo el martillo. ¡Viene otro mini! Corta todo. Escóndete, escóndete. Delante, escóndete. Le he dado dos. Son dos full kit, ¿eh? ¿Quieres bala? ¿De qué quieres? ¿De semi? De... Tomso. Viene a la bola, viene a la bola, Tore. ¡Se entiende, tene, tene, tene! Lleva cuatro. Lleva cuatro. ¿Te has asustado? Se ha tirado, se ha tirado, ¿eh? Creo que se ha tirado. ¿La me ha dado? Yo le he dado cuatro. No creo que se haya tirado, ¿eh? Sí, sí. Está arriba en la bola, está arriba en la bola. ¿100%? Sí. Y Lely, Lely, Lely con el bala H, creo, ¿eh? ¿Eh? ¿De dónde ha estampado? El suicidio col, bro. Abajo, creo, abajo, creo. Mira, se ha tirado el agua ese. Ese está por ahí en una planta, ¿eh? Abajo yo, ¿vale? En la bola no hay nadie, ¿eh? ¿O sí? Yo creo que tiene que estar ahí, porque yo por lo menos no vi que se... Yo vi que se fue uno solo en el Lely, cuando pasó por la bola. ¿Dónde estáis vosotros? Necesito comms. Yo estoy abajo. Yo estoy en la H escondido atrás de un cuadrado. Yo estoy en la H. Bro, vaya a festivar de minis, tío. ¿Agua? ¿Ves? Se cayeron al agua. Te ayudo. Ok. ¿Cuánto uno? ¿Full? ¿Fuera? Tienes un full abajo, seco. Lo han matado en madera, ¿no? ¿Aquí abajo? Sí. Sí, 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 sí. Pues el otro está en la bola 100%, ¿eh? Sí, es pobre. Segurísimo. Se habrá muerto arriba, puede ser, ¿eh? Que se haya muerto arriba. No lo sé, lo toca mucho, pero es como si fuera full loco el pavo. ¿Quieres lootearlo? Te cubro, lootealo. Se me quedó bien enganchado. Si está en la bola, está arriba del todo de la bola. Sí, es lo que te quiero decir. Está arriba del todo de la bola. Ya se lo maté yo. Súbete. Cúbreme la bola, seco. Sí, está muerto, menor arriba, muerto, menor arriba, muerto. Está muerto arriba, Tone. Está muerto, ¿no? Sí, está muerto arriba. No, hay ni nada, ¿no? Sí, 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 mira, lo habría muerto, ¿no? No. No. No, no, va a mala mía, va a mala mía. Está aquí muerto, está aquí muerto, creo. Voy a cogerlo. Pero ese es el lance, tú, lo voy a tirarme. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, sí, al lado de la columna, lo veo. Sí, sí, aquí, justo aquí debajo. Y además de Valvry. Aquí está para todo. ¡Ay, ay! ¡Matarme al bot! ¡Ay! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero cómo así, animal? ¿Qué lleva? ¡Una tía de arma, cabrón! Pero arma blanca era más, un poquito más. También tiene sus canciones bonitas, la de él y ella. Mis amiguitos se lo enchufaron. ¡Ey, otro dentro! ¡Cuidado! ¿Cuál es todo? Yo, y dos DM2, bro. ¡Ey! ¡Ah, llegué primero! ¡Vaya mierda! Se lo quedé, no quiero nada. ¿Eh? ¡Una mierda, pinche un palo! ¡Buah! Bueno, otra vez, yo qué sé. Es la taqueta para prenderla, ¿eh? Y hacemos ahora. ¡Vámonos! Al final se me va a quedar el Benito Camela. A cuenta de lo que te digo. Me dispara en silencio, era acá. Me dispara Tommy también. Aquí habla de casa, así que vola alto. Puede ser que tenga gente en el techo, ¿eh? No creo. No, vamos a descargar y vamos a eso. ¡Vamos a eso! ¡Ya! Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Me hicieron pararme, pero no pudieron Me hicieron llegar...